En mi mente estás, como una visión, que se siente dulce, bien y natural. Vas a ser un gran, de mi intimidad, de lasas del fondo de cada rincón. Me tienes aquí, como quieres tú, me desigues plazas a mi soledad. Te vas atrapando. Y de nada tú, me estás financiando y justo desde ti. Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas vivir. Tú, adelivo aquí, entregada a tu amor, entregada a ser un abril. Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo. Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo. En mi amor estás, como una visión Y se siente dulce y en mi natural Te has de lindar, de mi intimidad Y gracias al fondo de cada rito Me vienes aquí, como tú eres tú Me vienes atrás de mi soledad Te vas atrapando Tú, y de nuevo tú Estás financiada y justo desde ti Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, ha venido aquí Estrejada a tu amor Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, y de nuevo tú Estrejada a tu amor Y de nuevo tú Estrejada a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, y de nuevo tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.